Alianza Petrolera recibe al Deportivo Cali este viernes 19 de agosto en el estadio Daniel Villa Zapata. El encuentro es válido por la fecha 8 de la liga. Quiero invitar a todos los hinchas de la Alianza Petrolera, los hinchas del Deportivo Cali para el partido de mañana, que es a las 7 y media de la noche, para que acierten la polla. Nos unimos deportivos el referee y enlace televisión a la gran polla, donde esos hinchas entran a la página de enlace televisión, comparten la publicación y dan su marcador. Y el que acierte se lleva una linda camiseta, sea del Cali o de la Alianza Petrolera. Enlace Noticias y Deportivos el referee se unieron para entregarle una camiseta a un hincha que acierte el marcador del partido. Cabe resaltar que las condiciones del concurso aparecen en la página de enlace televisión.